¿Qué es el Salmo? 34, Salmo 34 Dice en el versículo 14 en adelante, dice Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos Por eso tenemos que interceder porque vamos a estar clamando por nuestras necesidades Y dice el 16, dice La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos Miren lo que dice sobre los malos, sobre la gente, sobre las malas intenciones Dios lo corta Y para sus hijos sí Viene todo Dice 17 Claman los justos y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Dice Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu A los quebrantados de corazón Son cuantas veces el corazón nuestro se quebranta Se angustia Hoy hablábamos de la angustia Que nos viene Nos viene nada más No es que a veces ni siquiera esperamos Ayer estuvimos hablando con Marina, creo Que es como el viento Es como el viento Es el espíritu Que está en las regiones celestes En el espacio Y que nosotros no sabemos por dónde va a venir Y de repente viene y nos cachetilla Ese es Así que por eso nosotros tenemos que siempre orar Y estar atento también Pedirle al Señor que nos guarde Y que nos lleve por su camino siempre Que nos salve Y dice acá que Él salva Y Él está cercano a los que tiene el corazón quebrantado Y a los contritos de espíritu A los que nos humillamos delante de Dios Él está siempre con nosotros No podemos entrar a la presencia de Dios así Con altivez de corazón Más con humildad de corazón Señor te pido esto Porque yo sé que vos me vas a dar Yo sé Señor que tú estás conmigo